Atención señores, aprovechen el gran especial que le ofrece MATELCO, moltero y revestimiento de construcción. Desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de este año te vendemos una cubeta de pintura blanca de base, más un rolo, más una brocha por tan solo $1,850 pesos, pero además tenemos impermeabilizantes, cementicios, pintura superior y mucho más. Estamos ubicados en el kilómetro 35, carretera Yamazá entrando por la hielera. Para más informaciones, comunícate con nosotros al 829-398-5273. Muy buenas tardes mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, hoy estaremos hablando algunos detalles, serán diversos detalles que tienen que ver todo con el programa Súpera. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, déle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y déle me gusta, si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar equivocado. Miren, sin más preámbulos, quiero que sepan que los beneficiarios que tuvieron problemas o que aún todavía tienen problemas en el mes de octubre que no pudieron consumir algunos de los subsidios, ya sea Alimentate, Bonogás o Bonoluz, tienen que poner su reclamación. ¿Por qué? Bueno, a pesar de que se están trabajando para solucionar ese problema, casi siempre un sinnúmero continúan con el problema. Entonces les exhortamos que hagan una reclamación, que pongan el reporte. Puede ser a través de la vía telefónica, llamando, pero además también lo pueden hacer yendo a la oficina de manera personal, que es la que yo recomiendo. Pero de todo modo, recuerden que el número de teléfono es 809-920-2081, también Aterico 462-Opción 3 y Oción 1, cualquiera de la que usted usa. Bien, también quiero que sepan que a muchos beneficiarios nuevos, señores, le están poniendo el bono luz. Repito, muchos beneficiarios nuevos le están poniendo bono luz, pero no solamente nuevo que le entregaron ahora, sino también que le entregaron en los últimos meses que ya comenzaron a cobrar, sino también a las personas que estaban en quédate en casa y que tenían, que cobraban con las cédulas, recuerden eso, a muchos de estos beneficiarios incluso lo han estado llamando para informarle que le entregaron, o sea, que son beneficiarios del bono luz desde ahora en adelante. Ahora bien, yo le quiero recordar que si usted quiere conocer los subsidios que usted tiene, para saber si lo tiene o no, lo puede hacer de diversas maneras. La primera que yo siempre he dicho que es la que más debería usted utilizar es a través de, porque es prácticamente gratuita, a través de ADES en línea, a través de la plataforma. Recuerden que yo siempre le dejo tutoriales, acá en este video le estaré dejando, un video tutorial de cómo usted saber si tiene los subsidios que usted tiene, comprende, y así usted se evita hacer llamada, porque para saber o si tiene bono luz si se lo pusieron tiene una, o que llamar o verificarse a la plataforma en línea, y para llamar hay que gastar minuto, o sea, dinero. Entonces, use la plataforma que más económica y más fácil sea para usted. Bien, eso era con respecto al bono luz. Ahora, les recuerdo que esta mañana hicimos un video, creo que no lo veo mucha gente, que se lo recomiendo que vayan y lo vean, lo que todavía no lo han visto, donde yo hablaba el por qué no hay ayuda, no dieron ayuda, y no dieron el bono Phoebe, que se olvidaron de eso prácticamente, no lo han vuelto a mencionar jamás, que es el bono especial Súperate, yo no me olvido de la cosa, y yo le doy cantaleta y cantaleta, porque no me gusta que prometan y luego no hagan nada. Entonces, ese bono a lo afectado por Fiona no se lo entregaron, y les voy a decir por qué, lo dije en el programa de esta mañana, y lo voy a repetir, porque lo vio poca gente. Santo Domingo, ¿verdad? En Santo Domingo, hubo un... La lluvia, ¿verdad? Afectó muchísimo por el drenaje fluvial, y hay mucha gente que necesita apoyo, necesita ayuda, y ni hay ayuda para esa gente de Santo Domingo, eso lo digo yo, y se lo voy a decir por qué, eso lo digo yo, y tampoco hay para esa gente que fueron afectados por alguna canción. Yo le voy a poner un video, un pequeño video, donde al presidente le preguntan sobre las ayudas, él evade, la pregunta y dice otra cosa. Escuchen esto. Presidente, se ha cuestionado el drenaje fluvial de Santo Domingo, se anunciaron ayudas, pero ya es un problema de 40 años. Oigan, a él lo voy a repetir, yo lo voy a repetir para que ustedes vean. Le pregunta que se anunciaron, el periodista le pregunta que se anunciaron ayudas, y entonces ya habla que el drenaje es un problema de 40 años, y que dice que los otros gobiernos no hicieron caso, pero no contesta lo de la ayuda para esas personas que fueron afectadas por la lluvia, señores. Presidente, se ha cuestionado el drenaje fluvial de Santo Domingo, se anunciaron ayudas, pero se ha... Un problema de 40 años, un problema de 40 años, que nosotros... Ustedes vieron lo que le estoy diciendo. Entonces, él no contestó en ningún momento, él no contestó en ningún momento, lo de la ayuda. Ahora sí, él prometió en otro video, ayuda, pero tampoco quiero que sepan que no van a dar ningún tipo de ayuda por la siguiente razón. En el presupuesto complementario de la República Dominicana, hay un dinero que es para estos casos, para estos fenómenos naturales que se dan, catástrofes naturales, hay un dinero para eso, ¿comprende? Si pasa algo, con ese dinero se ayuda a esas personas afectadas. Entonces, en ese presupuesto del 2022, parte de ese dinero se cogieron 300 millones. O sea, para ayudar a la gente, señores, en caso de algo natural que venga, el gobierno agarró 300 millones de pesos de ese y lo cogió para publicidad gubernamental. Estamos hablando para promover la regresión, que sepa eso, que no creo que ser inteligente e invente con el reglínse, porque no creo que llegue ni siquiera a un 30%. Entonces, quiero que sepan que ese dinero se cogió para otra cosa, como se cogió para otra cosa, no pueden dar ayuda, señores, por eso. Ustedes no ven que están calladitos. Por eso nunca entregaron el bono después que lo anunciaron, porque el dinero lo cogió para otra cosa. Eso es lo que sucede. Así que ya ustedes saben, mi gente. Por otro lado, les quiero recordar que por acá tenemos a la mamá de la mamá de la crema, a la serie 100% natural, que se adapta a su bolsillo porque viene en diferentes tamaños. Elimina las manchas, las espinillas y los barros. En menos de una semana, usted verá el resultado si usted decide utilizarla. Así que se lo recomendamos, porque es la crema que yo utilizo diariamente y por ahí le estamos dejando el número de teléfono, porque ahora hace envío a toda parte del país y se encuentra también en el Echad de Nahuatl. Araceli no solamente tiene la crema, sino que también tiene protetor solar y un jabón para lavarse la cara. Y pronto, pronto habrá un nuevo producto para el cabello. Así que ya ustedes saben, mi gente. Chao, se les quiere mucho y nos vemos en la noche con más informaciones. ¡Gracias!